Yo te diré el cabellito, te diré el corazoncito, tiraste el pañuelito en el punto del mar Y de nuevo, casi la fin, casi ma Cabellito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos todos los dos Cabellito chino, chino, ven para decirte adiós, no me dejes ir solito, vámonos todos los dos A las ocho me dio sueño, y a las nueve me dormí A las dos de la mañana, te estás dependiendo en ti, verdad de Dios que sí Adiós corazoncito, me voy muy lejos, adiós corazoncito, me voy muy lejos En mi yatecito busco el pañuelo En mi yatecito busco el pañuelo En mi yatecito, lo voy a buscar, aquel pañuelito al fondo del mar En mi yatecito, lo voy a buscar, aquel pañuelito al fondo del mar Pañuelito mío, ¿dónde te vas? Pañuelito mío, ¿dónde estarás? Si no está en el río, estará en el mar Si no está en el río, estará en el mar En mi yatecito, lo voy a buscar, aquel pañuelito al fondo del mar En mi yatecito, lo voy a buscar, aquel pañuelito al fondo del mar Arcelio Gómez, guázalo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!